El Padre León, no recuerdo más cómo se llamaba, él decía que todos los iPhones están marcados con la señal del demonio y todos están endemoniados. Todos los iPhones están poseídos por el demonio. ¿Qué? 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 No, no, que porque ha abierto uno y ahí adentro ha visto una cosa, entonces todos los iPhones tienen el demonio adentro. Por favor. ¿Juárez, los demonios podrían habitar de alguna manera en la inteligencia artificial? ¿Qué es esto? O sea, si te refieres, a ver, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado que uno piense que la inteligencia artificial es como una persona que está ahí atrás. No lo digo por ti, sino en general, porque uno puede ya crearse una pantalla, una ilusión de que si está hablando con la inteligencia artificial realmente es como si fuera un alguien. Y si ahí se le mete el demonio en ese alguien para luego hablar contigo de cosas demoníacas o incitarte al mal. Así no, evidentemente. Hay que recordar que la inteligencia artificial es solamente una programación. Allí atrás hay sencillamente una codificación, nada más. Y lo que podría hacer el demonio es como con cualquier otra cosa, que manipula el foco para que se rompa, para que se apague, que manipula un objeto para moverlo. Lo que puede hacer con la inteligencia artificial, no con un alguien, sino en este algoritmo, es tener de alguna manera manipulación de esto para hacer algo. Podría pasar, pero como podría pasar con el foco de tu casa, como podría pasar con la puerta de tu baño. Se entiende esto y por eso sería algo muy pero muy extraordinario. Que podría pasar en algún momento, no lo veo imposible. Sin embargo, no es que uno va con miedo. Uy, y ahora puede ser que el demonio entre aquí. Es lo mismo. Puede ser que tu foco. O sea, puede ser que el foco es la puerta de tu casa. Porque tiene que haber allí una especie de infestación demoníaca o algo parecido. Tiene que haber algo allí específico que se ha hecho en relación a esto. Entonces, sí hay que tener como mesura también al respecto de esto. Hay que tener cuidado con esto. Porque a veces se le da mucha personalidad a la inteligencia artificial, siendo que es esto. Por ejemplo, él puede tomar posesión al demonio en teoría de este chat. Y entonces comenzar a hacer cosas, a mostrar, a sacar y todo eso. Podría hacerlo, sí. Pero ¿cuántas veces hemos estado aquí y nunca ha pasado esto? ¿Se entiende? Es algo muy extraordinario. Muy extraordinario. El demonio no anda con estas cosas así porque a él lo que le interesa es que pequemos. Ese es el sentido de la tentación. Entonces no se va a estar regalando así nomás por así. Si acaso hace algo, tiene que ser por algo que alguien haya hecho para prejuicio de su alma. Y entonces él se valga de todo eso. Tiene que ver siempre con el pecado, con la condenación. No es que solo por juego, para divertirse o algo parecido. Así que tiene que tener también, como tiro con esto, y no lo digo por tu pregunta. Solo lo digo porque yo he escuchado muchas cosas al respecto de esto. Hay videos que andan diciendo de que la inteligencia artificial ha sido poseída por el demonio. Y que ahora andan hablando y haciendo cosas aquí y acá. Y hacen videos fakes, falsos, que supuestamente de la inteligencia artificial ha dicho esto de aquí, esto de acá, esto de acá. Y como si se tratara de una persona la que está hablando al otro lado o algo parecido. Tener cuidado. Dice como lo del iPhone. Por supuesto. Este sacerdote, que en paz descanse, el padre León, el padre León, no recuerdo más cómo se llamaba, él decía que todos los iPhones están marcados con la señal del demonio y todos están endemoniados. Todos los iPhones están poseídos por el demonio. ¿Qué qué? ¿Qué qué? No, no, que porque ha abierto uno y ahí adentro ha visto una cosa, entonces todos los iPhones tienen el demonio adentro. Por favor. Que dicho sea de paso, para los que conocían al padre Morales, León Morales, ahora no recuerdo el nombre. Yo hablé recientemente con un sacerdote obispo que me dijo que ha sido totalmente falso ese documento que han presentado, que supuestamente del Vaticano le han levantado lo que tenía él de la suspensión que tenía como sacerdote. Él estaba suspendido añísimos, muchos años, y sin embargo hacía lo que él quería. Y al final cuando muere sale un documento diciendo que supuestamente ya el Vaticano le ha reconocido, que la iglesia católica, que su diosa se le ha reconocido, de que ya se le había levantado las licencias, o sea, se le había levantado la suspensión y que podía ejercer su ministerio. Y este documento fue totalmente falsificado, totalmente falsificado. Hablé con el obispo de la diócesis del padre León y me dijo eso es totalmente falso, falso, falso. Y él estaba enterado de esto y decía, ¿qué les pasa? ¿Quién estará inventándose cosas? Y yo creo que sé quién es, el que le acompañaba siempre y que levantaba siempre calumnias. Ese chico como yo de pelito, de casi no pelito.